¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Brandt? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Cómo obtener el pase de batalla número 8 Totalmente gratis, el Tito Willy ya se me adelantó, ya subió este video Y la verdad es que esa miniatura es una que podrías ver en mi canal Más clickbait que nada Pero bueno, dejamos eso a un lado para hacerles esto sencillo Porque la verdad estuve viendo videos en los que se tardan media hora para explicar Si yo hago eso porque los videos tienen que llegar a 10 minutos Pero no sin antes de... Pero no sin antes decirles que pues obviamente estuve un poco inactivo Porque la verdad les soy sincero y no se me ocurrió que subir hasta Pues obviamente ya que inicia temporada y todo eso Y pues ahora que si lo pensamos un poco El Apex entró con todo Si no saben qué es ese juego, es un juego bastante entretenido, divertido Y totalmente gratis Ahora Fortnite se le fueron las cabras al tremendo bosque Porque nos están regalando no solo el pase de batalla de la temporada número 8 Sino que también 3 skins Dios mío, digo las skins son muy parecidas Hay una que es ahora sí que totalmente nueva, un poco verde Pero el tema es que son skins gratis Pase de temporada número 8 Los pavos subieron Apex entró con todo Entonces Fortnite está organizando muchas cosas Se va a venir también un otro evento en directo De hecho hoy, si no mal recuerdo O ayer jueves Pues se fisuró el mapa de Fortnite Se tuvo ahí una pequeña grieta que se hizo Y la verdad es que va a ser una pelea El juego de Apex apenas salió Pusieron una nueva actualización apenas Dios mío, va a ser una buena guerra Que al final de cuentas nosotros somos los beneficiados Porque estos juegos, ambos, los dos Son totalmente gratis Entonces pues sí Muy, muy fácil La verdad es que Fortnite quiere hacer que la gente esté jugando su juego 24-7 Así que sacó estos desafíos de tiempo extra Que al completar 13 desafíos de tiempo extra Podrás obtener el pase de batalla de la temporada número 8 Con 3 skins También tenemos por ahí un skin de una pintura, un camo se le podría decir Aparte del que ya te regalaron Si no te lo regalaron es porque no pusiste algún código de tienda De quien sea No les di mi código en la tienda Porque básicamente Pues me vi muy Muy tonto Y no mandé el correo para que me pusieran Un código Porque tengo un amigo que Estuvo haciendo muchos directos De todos modos Digamos no tiene muchos subs Tiene al mucho mil Que son mil bien ganados, ¿sabes? Él sí lo he visto De mucho tiempo haciendo streams y videos Bueno, el tema es que él lo consiguió Y la verdad es que se me hizo muy, muy buena onda Por parte de Fortnite todo esto Aparte de que esta temporada Si tú tienes un código de descuento Y no lo sabías Te van a dar más porcentaje De lo que se está ganando O sea, por Dios Fortnite se le está yendo totalmente de la cabeza Está tirando la casa por la ventana Aparte de que Por ejemplo A mí todavía me faltan Muchos desafíos Para cumplir el pase de batalla Y cuando cumples el pase de batalla Alrededor tienes de Mil y pico de pagos, ¿no? Entonces Uno que ya tiene más o menos Calculados sus pagos Para el próximo pase de batalla Pues obviamente Ya se los puede gastar libremente Porque ya va a tener El pase de batalla Totalmente gratis Legit Sin ninguna Consideración para banear Y la verdad es que está Muy, muy bueno Eso Tenían planeado un video Se los soy sinceros Clickbait Pero muy, muy bueno En el cual te iba a enseñar Cómo obtener el pase de batalla Pero ahora que Pues ahora sí que Fortnite se le fue la cabeza Vamos a intentar Pues hacer el video mismo Sin ese título Clickbait Vamos a ver cómo va Pero bueno La verdad es que Por más que intente hacer este video largo No se puede ¿Qué más les puedo decir? Lo único que tienen que hacer Como les digo Es estos desafíos Que son para cualquiera Que Que tenga el El Fortnite Básicamente todo Porque es gratis Excepto los que tienen Xbox Live Gold Pero estos Desafíos Van a ser por tiempo limitado Van a ser en 13 días O sea que 13 días Tienes que estar Grindeando Jugando Fortnite Al 100% Nada de Apex Nada de PUBG Nada de De eso Y vas a tener que Grandear 13 días Para obtener El pase de batalla Totalmente gratis Y la verdad es que Es muy muy entretenido Esto Así que Pues sí Espero te haya gustado Este video Ya saben que si te gustó Te puedes suscribir a este canal Que ya vamos a llegar A los 6 mil Suscriptores Gracias a Al bendito Y distintivo Clickbait De YouTube Porque YouTube Así funciona Si me dejas en los comentarios We wey Este video es clickbait Obviamente No seas pendejo Así que Bueno Espero que te haya gustado Like Suscríbete Yo soy Liz Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!